Bien chicos, hoy vamos a preparar una paella de secreto ibérico con setas y ajos tiernos. Los ingredientes que voy a utilizar son un manojito de ajos tiernos, setas, allí voy variedades, itake y de cardo, secreto ibérico, arroz, caldo, yo en este caso de pollo, pero podría ser de carne también, perejil, aceite, pimentón, colorante, tomate triturado y un par de dientes de ajo. Bueno a ver, el secreto ibérico yo voy a poner aquí como 600 gramos, sé que es caro porque esto estará sobre 20 algo el kilo, 22, 24 el kilo. Pero si cogéis alguna ofertita, pues igual os sale a 16, 18, ¿eh? Yo, nosotros sabéis que somos 6, yo hago para que se lleven, voy a echar kilo y medio de arroz, ¿vale? Y por lo tanto voy a poner kilo y medio de arroz, arroz básico el que tenemos en casa todos, y 3 litros de caldo, doble de caldo que de arroz. Si pusierais arroz bomba, ya os he dicho alguna vez que tenéis que echar 3 veces. Si echáis un kilo, pues tenéis que echar 3 litros, ¿eh? Para que vosotros tengáis una orientación de cantidades. Pues yo le voy a hacer aquí unos trocitos. Y así luego lo vamos a sofreír. Y para la hora de comer que sean unos trocitos pero que no sean exagerados, ¿eh? A mí por lo menos. Que vosotros queréis hacer muchos sitios, restaurantes, sé que hacen en ese y luego te ponen arriba el trocito de secreto para que lo veas. Bueno, yo prefiero que esté mientras voy comiendo, ir cogiendo los trocitos de secreto. Esto está espectáculo, ¿eh? Aunque sea un poquito caro, tened en cuenta que yo voy a hacer un kilo y medio de arroz. Podríais hacer incluso hasta dos kilos con esta cantidad. Mira, que va a salir, pues va a salir bastante, ¿eh? Es como, no sé, cuando haces una fideuah o haces cualquier otro plato que sale caro pero hay que ver la cantidad que nos sale. Esto ya lo tenemos todo picadito, lo vamos a reservar. Ahora vamos a preparar los ajitos tiernos. Creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión cómo se arreglan, pero lo hacemos otra vez. Por si no lo habíais visto, ya está. Mirad, yo normalmente le quito desde aquí, como tiene la capita esta ya, ya lo saco. Le cortamos aquí los pelitos estos. Esto es. La capita esta, fuera. Y luego se utiliza hasta aquí, hasta el corte este más o menos que tiene, ¿eh? Yo lo que voy a hacer, cuando estén así, podemos o cortarlos así, ¿eh? Si son así como este de finito, pues se corta así como de dos centímetros, más o menos, ya está. Estos que son más gordos, pues le haré, lo cortaré, ¿eh? Le haré unos cortes. Vamos a quitarle la primera capita, la quitamos. Así. ¿Lo veis? Esto lo cortamos. Y yo esto que son más gordos, lo que le hago es, pues unos cortes. Lo hago más pequeño, porque si no es demasiado gordo. Lo veo demasiado gordo para luego comérnoslo. Y lo mismo. Como de dos centímetros, más o menos, y ya está. ¿Vale? Venga, pues dejadme que prepare el manojito de ajos tiernos. Y seguimos. Vale, los ajitos ya los tenemos. Si os gusta más cantidad, pues ponéis un par de manojos. Yo creo que con un manojo va a quedar bien, porque igual se me queda demasiado fuerte. Vale, ahora las setas. Le vamos a hacer unos cortes. Estas son sitake. Lo vamos a hacer así, más o menos. Sí, yo creo que así. Bien. ¿Qué queréis poner más setas? Ponéis. ¿Qué queréis poner la trompetita? También. ¿Qué champiñón si tenéis en casa? También. ¿Eh? No pasa nada. Lo que tengamos en casa, si no. Yo he comprado esto para que miréis un poco de diferente, ¿no? Algo diferente. Pero podéis usar lo que tengáis. O que os digo siempre. O si no os gusta esta seta, y os gusta más el champiñón, pues ponéis champiñón. ¿Eh? Esto también le vamos a hacer unos cortes así. Y ya están. Ya os digo, aquí... Aquí ya habéis visto que he cogido tres bandejitas. Y habrá sobre medio kilo, más o menos, o un poquito más de setas. Bueno, pues las setas ya las tenemos también preparadas. Ya habéis visto que esto es súper fácil. Lo vamos a tener todo preparado. El caldo que ya lo tenemos hecho. El caldo, ya os digo, de carne, de pollo... Si no tenéis de carne, de pollo, o tenéis un poco de cada, lo podéis mezclar. No pasa nada. ¿Vale? Y ahora lo que os voy a hacer es... Voy a hacer un picadito de ajo y perejil. Que esto lo que voy a hacer es ponerlo cuando el arroz esté ya prácticamente hecho. Se lo voy a poner por encima. Esto para darle un toque. Si no os gusta, no le pongáis. No pasa nada. Si queréis poner un poquito de perejil solo por arriba, por darle un poquito de color. Pues os lo ponéis. Que no, tampoco pasa nada. ¿Eh? Esto es una cosa que se la pongo yo por darle un toquecito. Pero que si no termina de gustaros, pues no lo pongáis. No pasa nada porque no le va a influir al plato el que lo lleve o que no. Le dará un poquito de gustito si lleva ajito y perejil, pero que no pasa nada. ¿Vale? Esto, como os digo siempre, que soy muy pesado con esto. Si no queréis que lo repita, quitarlo. Porque eso luego repite el ajo. ¿Y para qué queremos que nos repita el ajo? Bien, una vez lo tenemos pelado. Lo que tenemos que hacer es picarlo. Lo que os digo siempre, que no os apañéis. Tenéis picadora, tenéis lo que sea. Lo pasáis por allí. Y no os complicaréis la vida. Yo lo hago así, lo chafo, lo hago a tiritas y luego lo vuelvo a picar. Y sale perfecto. Si tenéis un mortero, lo podéis poner en el mortero también, ¿eh? También podéis ponerlo en el mortero, soltará un poquito más de jugo. Bueno, el ajo ya lo tenemos. Lo echamos aquí dentro. Y ahora un poquito de perejil. A mí me gusta coger las hojas siempre. Si puedo, me gusta coger las hojas. Mirad, yo para picar esto, lo preto. Si lo queremos picar bien. Hacemos una bolita ahí. Y se queda muy bien picadito. ¿Lo veis? Vale. Pues esto lo mezclamos junto con lo otro. Que ya os digo que si queréis coger el mortero y pasarlo con el mortero, también. Mirad, un poquitín más. Para que se quede un poquito más suelto. Eso es. Así es suficiente. Vale. Esto es. Pues ya lo tenemos todo preparado. Lo vamos a hacer en la paella. Bueno, ya le hemos hecho aquí un chorrito de aceite. Vale. Vale, pues ya le hemos calentado un poquito el aceite. Lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es el ajo. Los ajitos tiernos. Los voy a sofreír, los voy a apartar. Porque me los voy a reservar para echar un lobo por encima. ¿Vale? Si lo queréis dejar, lo dejáis. Yo lo voy a hacer así. Esto es. Que se nos sofría ahí. Un poquito. Le va a soltar saborcito ahí al aceite. Y ahora cuando hagamos las setas y la carne, se me va a quedar ese saborcito ahí. Y eso es lo que busco. Bien, pues ya lo tenemos así. Lo que vamos a hacer ya es sacarlo. No, no busco más que esté así. No lo quiero más hecho. Incluso ya demasiado. Para mi gusto. Lo saco por eso, porque no quiero que se me queme. Porque si no, lo que va a hacer al final es amargar y no le vamos a coger el saborcito, el ajito tierno. Ya tenemos los ajitos. Ahora inmediatamente las setas. Y voy a hacer lo mismo. Lo voy a sacar. ¿Vale? No te diré por qué. Pues porque luego, cuando tenga la carne y eche el arroz y el caldo, lo voy a hacer por encima y lo voy a repartir bien. Y se va a quedar mejor. No se va a quedar tan... Tan revuelto. Ya lo veis. Bueno, vosotros si no queréis, pues lo podéis dejar todo aquí. Lo que pasa es que los ajitos, lo que digo. O lo echéis luego a última hora, o si no, se os van a quemar. Si sofreís todo. Bien. La seta normalmente yo lo echo con el aceite que esté fuertecito. Porque si no, me va a soltar mucha agua. Y no se me van a sofrir. Lo que quiero es que se me sofríe. Vale, ya tenemos esto. Solo lo habremos dejado tres o cuatro minutitos, como mucho. Sofreír. Y también lo voy a apartar. Lo escurro y lo aparto. ¿Vale? Vale, ya tenemos esto recogido. Le echamos el secreto. Le echamos un poquito de sal. Luego ya el caldo lo necesitaremos de sal. Y lo veremos cómo está. Esto es un espectáculo, ¿eh? El secreto lo que es es muy tierno, ¿eh? También. Y es un espectáculo. Por eso es caro también, ¿eh? Aparte de que no hay mucho por pieza de cerdos. Mirad. Ahora yo le pongo un poquito de pimentón de la vea. Este pimentón me lo trajo mi amigo Paco Poveda, que fue a Mútil y me lo trajo de ahí. Esto lo movemos un poquito, que no se queme. Tomate. Si tuvierais tomate natural y lo queréis rayar, perfecto. Como os digo siempre. Es perfecto. Vale. Vamos a dejar que se me sofría un poquito de tomate. ¿Vale? Un boquitín de sal. Vale. Una vez tenemos ya esto sofrito un poquito, yo he hecho el arroz. En este caso os he dicho que voy a poner el pibinero. Esto es más o menos, ¿eh? Y entonces, como os he dicho también, pondré tres litros de caldo. A mí me gusta echar el colorante aquí. Que no queréis que tenéis hebra de colorante. Que tenéis... Hacéis con hebra de azafrán. Hacéis una infusión, digamos, ¿vale? Para que con el caldito ese que sale, podáis ponerlo. Perfecto. Yo siempre os pongo las cosas que tenéis a mano. Que sé que vais a tener colorante. Si queréis hacerlo con lo otro, perfecto. Mucho mejor. Le hará mejor sabor. Pero... Muchos no lo vais a tener en casa. Vale. Mirad que fácil es esto, ¿eh? Ahora vamos a sofreír el arroz. Un poquito. Bueno, ya se nos ha sofrito un poquito el arroz. Y ahora ya el caldo directamente. Como yo lo tengo calentito, se lo va a poner a hervir enseguida. Como veis. Esto es. Enseguida el arroz se pone a hervir. Adelantamos tiempo de cocción y de todo. Mirad que espectáculo ya de plato, ¿eh? Que espectáculo de paella, chicos. Vale, pues ya hemos echado esto. Ahora ya repartimos las setas. Ahora probaremos de sal o rectificaremos de sal. Así se nos queda más repartido. Y mucho mejor. Para mi gusto. A ver, vosotros calcular aproximadamente entre... Sobre 18 minutos o así, ¿vale? Lo tendréis que tener como 10 minutitos, 12, más fuerte. Y luego bajarlo a mitad de fuego el resto. Más o menos, ¿eh? Más o menos. No lo hago a ojo porque ya estoy acostumbrado. Pero vosotros, para tener un cálculo aproximado, es eso. El arroz. 18-19 minutos. Es lo que necesita aproximadamente para que esté bien. ¡Qué espectáculo! Vale, mirad. Y ahora que está así ya. Ya lo tenemos medio medio. Lo que hago es echarle el picadillo este que hemos preparado. Que esto le va a dar un toque diferente. Si no queréis ponerle porque no os hace gracia, pues no le pongáis que no os va a pasar nada. Esto es solo para darle un puntito de gracia. Habrá gente que no le haga ninguna gracia. Por eso os digo que el que no le guste, no lo ponga. Y el que no, pues le va a dar un puntito. Le va a dar un toquecito. Vale. Pues está bien rectificado de sal. Y ahora ya lo que vamos a dejar es que se termine de ir haciendo. Y enseguida os la presento. Chicos, mirad qué espectáculo. Esto ya lo tenemos prácticamente acabado. A mí me gusta dejarlo un poquitín para que se socargue bajito, que llamamos el socargat. No pegado, sino no quemado, sino socargat. Y esto ya está prácticamente listo. Espectáculo, ¿eh? Ya lo tenemos preparado. Espectacular. Vamos a presentarlo a la mesa y así lo veis con más luz. Vale, chicos. Lo que os digo. Espectacular. Bien, chicos. Como digo, facilito, muy facilito, ¿eh? Si lo tenemos todo preparadito, habéis visto que nada está hecho. Bueno, como digo siempre, gracias por los likes, gracias por suscribirse, gracias por compartirlo, lo que lo estáis haciendo. Y nada, animaros a probar a hacer recetas, que veo que estáis todos haciendo muchas cosillas y me estáis mandando por privado cosillas que estáis intentando. Y nada, por eso estoy haciendo las recetas y me alegráis mucho. Bueno, chicos. A seguir cocinando. A seguir cocinando.